Muy buenas tardes, buena vesprada. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes, buena vesprada. A quien corresponda en Tele7Safor. Hola, buenas tardes. Mira, estoy sentiendo estos días al señor Gregorio que los hoteles de la platja tendrán que tancar porque la Diputación no ha previst los viatges de los incertos, los viatges del jubilat que crea la Diputación. Este señor es ve que no está bien informado porque los viatges de la Diputación eran por Pasco y por Nadal y no desde octubre. Por lo tanto, lo que hará tancar es el incerto del gobierno, del gobierno central del PP que nos ha dejado ser incertos, los jubilats y los hoteles no solo es de Gandía, de toda España, porque es en toda España que pasen por lo menos la mitad de los hoteles, no tanquen, reducen la plantilla, pero mantienen obert y mantienen puestos de trabajo. Por lo tanto, señor Gregorio, no tire les teules trencades damunt del PSOE, que ya está bien la cosa, que ustedes en tienen prou. Bueno, pues voldría donar la invitada enhorabona a la senyora alcaldessa, pero lo B, lo guapa, que casi no la vaig conèixer en la presentació del Calle de Mayor de Gandía. Li dono un 10, més, més que un 10. Pero al señor Guillermo Bardet, al señor Torro y toda la trope se me podría donar al río a netecharlo, porque lo único que saben es faltar a la senyora alcaldessa, que es la senyora muy educada. Imaginais que no voy a más decir que eso. Pues este, el Raúl este, para ver, y el otro señor Torro, que se me hacen ahí el río, que está ple de herba y que el netechen antes de venir a la río, a quien corresponda. Acabo de sentir, una señora, que alababa lo guapa que anaba la alcaldessa el día de la presentación, que es veritat. Li dono un 10, pero es de muy, muy gusto el comentario que ha hecho a continuación. Gracias. Ay, pues ya he jugado a los bebés y es la señal la que es por ser el contestador. Es que a la altura de la carretera Valencia, donde no ha abierto el superestino hasta Juan Ballester, n'hi ha unos setos muy grandes y ahí casi va haber un accident. Entonces, por favor, que vinguen a ver si poden retallar-los porque están muy altos. Vale, gracias. Hola, buen día. Mire, estamos continuamente viendo a la policía local que hay muchos coches que están parados en los cantos o motos que están mal aparcadas y yo me pregunto una cosa. Ningú de gran día va a dir-li al señor se n'abre el que arregla les motos que la vorera que la vorera de San Vicenç no es d'ell porque de vegades no se puede ni pasar. Y ya te digo, si portas un carro en un chiquet tienes que bajar. Yo no sé si la calle es suya o es que ¿por qué ninguno fa res? Porque de vegades ni han más de 20 motos en la vorera. Moltes gracias. A ver, mi mensaje es la calle Cereza con el cruce con la calle San Rafael cuando tú vas circulando por la calle Cereza con un camión o con una furgoneta en el cruce no ves nada. Y ya lleva mucho tiempo yo me quejé al antiguo viernes lo dije y tal y estaba iban a hacer la solución pero al final no llegó a hacerse. La solución es que en la calle San Rafael delimiten el carril izquierdo con pilones para que no puedan eso y el stop de la calle Cereza se quita y ya por lo menos no habrá accidentes porque por ahí si no vemos y se cuela una moto o algo va a haber un accidente algún día porque yo llevo un camión por ejemplo y paso y y el stop lo hago y luego camino despacito despacito porque no veo y es imposible ¿sabes? aquí en corresponde hola yo hola buenos días quiero hacer referencia que la indignación que siento con este nuevo gobierno municipal resaltándose todo la ética y la moral y social primero están gobernando sin tener el apoyo de la mayoría de los randientes y segundo que la brutal subida de impuestos que se va a aprobar en el pleno es una ruina para todos primer tres personas vaya discursito y culpo de todo esto también y entre comillas activarán y lo permet por permitir esto de responsabilidad nada siento vergüenza de lo que está sucediendo bien amigo buenas tardes soy una horaria del urbanist del hospital quería decirles a quien corresponda que es de poca vergüenza conforme tenemos que esperar el autobús en el hospital de no poner algo a los ladros porque esta mañana estábamos allí esperando y nos hemos puesto con una sopa y yo llevo un brazo escalio largo y me he puesto chorreando y ahora doble faena porque tengo que ir a que me cambien las callolas así que por favor a quien corresponda que es de vergüenza gracias quería agradecer a la policía local de Gandía su pronta resolución a un problema que tenemos en el grado en la calle Menud con un perrito que no para de ladrar y nos tiene amargados a todos los vecinos y su rápida actuación y posterior tratamiento con el dueño del animalito pues eso es lo que yo quería agradecer el comportamiento de la policía local gracias mire por favor lo que hacen lo que hacen es tapar todo lo que han hecho los gastos que han hecho y todo lo que han hecho mal hecho eso no lo quieren decir eso se lo callen a ustedes ¿y qué es decir? pues no se puede decir igual que que quieren ver los impuestos los impuestos de Ibi en Gandía porque dice que quiere mirar hacia el futuro y no al pasado a Ciro Palmer no le importa el futuro de los ciudadanos que no tienen empleo y no pueden pagar la subida de impuestos de Gandía el gobierno de Gandía junto a ciudadanos deberían eliminar los enchufados llamados asesores y con los sueldos de estos enchufados crear bolsas de trabajo para desempleados de larga duración como hizo el Partido Popular de Gandía en la legislatura pasada 2011-2015 el único partido que creó una partida de dos millones de euros para desempleados y creó empleo fue el Partido Popular de Gandía el partido más votado en las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 fue el Partido Popular a quien corresponda Buenos días como ya dije en la semana anterior hoy es lunes 26 de octubre y todavía a las 9 de la mañana no han colocado todavía la bandera de nuestra ciudad en la rotonda del Corte de Aguas Civil donde estaba antes vamos a ver lo que tardan si va a ser esto una súplica todos los días se van a tener aquí la decencia y la deferencia y la vergüenza de volverla a poner al sitio gracias a quien corresponda Buen día este señor de las banderas a la puerta del cuartel les te totes no hace falta complicar un gran día de banderas y hasta ver de enrollarse en banderas pero cosas que realmente no tocan no vivimos en un cuartel no vivimos en un cuartel que haces militar usted y tendrá todas las banderas todo el día a toda hora a quien corresponda a quien corresponda en Tele7 Safor la puerta del cuartel y todo el día